A pesar de la época de lluvias, la empresa de servicios públicos no descarta la posibilidad de un racionamiento de agua, hecho por el cual quieren insistir en el ahorro permanente del líquido vital. Queremos y deseamos prevenir lo que se puede dar y puede ocurrir a principios del otro año, que no nos engañen las lluvias de lo que estamos viviendo, porque muy seguramente en enero, febrero o marzo tendremos época seca. Ante las críticas que hizo la ciudadanía sobre el incremento del 2% que tuvo la tarifa de energía, supuestamente por el fenómeno del niño, el gerente de la entidad hizo un llamado para no dar mal uso a los electrodomésticos y definir estrategias que permitan ahorrar energía. Eso es un tema que tuvimos que afrontar con el aumento de la tarifa gradual del 2%. Esta campaña ayuda a eso, porque si un joven le dice al papá en su casa, papá venga yo le ayudo a bajar esa tarifa con todo lo que hemos aprendido en el colegio y con esta campaña de yo se ahorro, pues ese incremento del 2% no se va a sentir. Los colegios oficiales de la ciudad le deben a MCAR y la suma de 4 mil millones de pesos, por lo que la entidad adelanta visitas a las instituciones educativas para que los estudiantes se vinculen a esta campaña y hagan mejor uso de los servicios públicos. Es una deuda larga que está pagando el municipio, nosotros lo que hemos querido siempre es pasar de una actitud reactiva, cobrándole a los colegios la factura y montamos una campaña donde le decíamos a los colegios, venga en vez de ser reactivos, les ayudamos a hacer el uso suficiente de energía y acueducto. La estrategia de divulgación de acciones concretas de ahorro de servicios públicos y de la interacción con la comunidad también está abierta para que esta haga sus propuestas sobre cómo ahorrar y usar mejor el agua y la energía.